El Chile El Chile El Chile El Chile El Chile El Chile Dígame, compadre ¿Le puedo hablar al Chile? ¿Ah? ¿Cómo no, compadre? Espérese, compadre, ¿pues qué trae? No, 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 nada, compadre Nomás me acerqué tantito, no fuera que nos vaya a escuchar algún metiche, ¿verdad? Ah, no, pues siendo así, pues está bueno Pues dígame, pues Pues esto que le voy a decir me cuesta trabajo Voy a tenerle confianza Pues de verdad que se lo agradezco mucho, compadre ¡De nada! Para eso somos compadres, para hablarnos con confianza Gracias, en serio ¡Pues sí, compadre! Gracias por el cariño, compadre ¿Eh? Por la amistad, compadre Gracias por, por, por estos brazotes tan fuertes y viriles, compadre ¿Qué, qué fuerte está usted, eh? Sí, ¿verdad? No, pues es que he estado jalando últimamente muy duro, compadre Sí, me acuerdo, me acuerdo Me refiero a hacer ejercicio, compadre ¿Ah? No, pues yo, yo, yo también me refiero a eso, ¿verdad? A las pesas Bueno, pues Déjeme darle un trago al tequila Y usted también chúpele que para eso somos machos ¡Sí, señor! ¡Cómo no! Somos machos y le chupamos rete duro Ahora sí, compadre Tengo algo harto importante que preguntarle Pregunte sin miedo, compadre ¡De macho a macho! De macho a macho, pues Pues usted sabe cómo me gusta Lencha No está tan ancha, compadre No sea alburero que me encarijo, compadre La Lencha no Lancha Ah, pues fue un chascarrillo, compadre Nomás para romper el hielo y que Pues no sé, se le haga más fácil decir las cosas, ¿no? Pero no se enoje conmigo que se me pone rojo ¿Y cómo quiere que me ponga, compadre? No, usted no Digo que se me pone rojo a mí De la calentura, compadre Óigame, compadre Pues eso está muy joto El cascarón, compadre Que se me pone rojo el cascarón de la calentura Por el coraje que me da hacerlo a usted enojar Por eso mejor le cuento chistes Ah, no Pues entonces, gracias Y, compadre Discúlpeme si no lo entendí Lo disculpo, pues Pero... Pero con una condición Oh, ya me va a poner condiciones Si quiere que lo escuche, pues sí Está bueno, pues La que quiera, compadre Usted no más diga rana Y yo brinco Y si digo chivito se me pone ahí... Bueno, ya estuvo bueno de joterías No, compadre Digo que si le digo chivo Se me pone ahí unos cuernos en la frente Bueno, ¿de qué rayos está hablando usted? ¿Cuál es la condición para que me escuche? Que me hable con la verdad Con la puritita verdad y no más Está bueno Se la voy a dejar ir derecha Ya se había tardado, compadre La verdad, compadre Le voy a dejar ir derecha La verdad A eso me refería Así que... Soy todo allí después La verdad Es que creo que la lencha me engaña Pero con usted, compadre No la chifle que es cantada, compadre ¿De dónde saca semejante tontería? Pues es que... El otro día, compadre Estábamos, pues... Pues usted ya sabe Allí en lo oscurito En el momento bonito En el momento íntimo, pues Ay, ya se me antojó, compadre ¿Ya se le antojó qué? Tu trago Si es que ya se me acabó el mío Ah, pues sirva así otro, baboso Ah, pues sí, vea Ay, güey, está pegadón Bueno, ya sígale, compadre No me va a dejar picado Pues resulta, mire que... La lencha se portó rarita Como muy... Fogosa Y ella no es así Seguramente aprendió con alguien más Y pues... Pues yo no la dejo salir con nadie Ni que le hable a nadie Ni tiene amigos Ni nada El único huevo al que le habla Es a usted, compadre Yo sería incapaz de tocarla, compadre No me ofenda A ver... Cuénteme, pues, qué él hizo Pues mire, ahora verá Primero... Me agarró la mano ¿Así? Ay, justito así, compadre ¿Y luego? Luego puso mi mano en su nalga ¿Cómo? ¡Así! ¡Así mero, compadre! Luego la apretó ¡Así, compadre! ¡Ay! ¿Cómo qué está haciendo, compadre? Como que estoy entendiendo lo que me dice, compadre ¡Aguántese que no es macho! ¡No, sí, muy macho! ¡Muy, muy macho, compadre! Bueno, ¿y luego qué le hizo? Pues luego la muy sinvergüenza Me besó el cascaroncito ¡Así! ¡No! Un poquito más despacio ¡Ah, entonces así! ¡Ándele, compadre! ¡Así mero! ¿Y también se puso chinito, compadre? Un poquito menos, pero sí ¡Chinito, chinito, compadre! ¿Y luego? ¡No, compadre! Pues es que... La verdad ya no puedo seguir ¡Cómo, rechinacos! ¡No! ¡Dígame en qué paró todo este arhuende! ¡Pues que me tira contra la paja! ¿Contra la paja, compadre? Pues sí, es que estábamos en el granero ¡Ah, en el granero! Y... ¿Y vio bien a la lencha? ¡No! Estaba rete oscurote ¡Ah, bueno! Y pues tuve una noche, pues a todo dar Me hizo cosas que no sabía que se podían hacer ¡Que antes no me hacía! Por eso pienso que me engañó con usted, compadre ¡No, compadre! ¡No, compadre! ¡No, compadre! ¡No es así! Pues tengo algo que confesarle yo también ¡Desembuche, compadre! Yo anoche fui al granero a dar una vuelta ¡Ah! ¡O sea que la perversa no era la lencha! No, compadre La lencha es una santa y solo tiene ojos pa' usted ¡Ay, compadre! ¡No sabe qué alivio! Y yo pensando que usted le había enseñado todas esas cochinadas ¡No, compadre! Los machos de la verdad No hacemos esas cochinadotas tan feas que le hicieron ¡Pues eso sí! Ya decía yo que eso no es de machos ¡Pues saluda entonces por nuestra lealtad y porque somos muy machos! ¡Eso, compadre! ¡Salud! ¡Salud, compadre! Bonito brinda usted, compadre ¡Eso! ¡Oiga, compadre! ¡Déjame, compadre! ¡De pura casualidad! ¡Hoy en la noche! No tendría que ir al granero, compadre ¿Y sí? Yo creo que sí ¡Ah, pues entonces ahí! ¡Ahí nos vemos! ¡Ahí no nos vemos, pues! ¡Andén! ¡No! ¡No! ¡No!